Hola chicos y chicos, aquí les estoy mostrando mi ulcer de Roblox, me llamo HannaProX Bueno, vamos a jugar, ¿qué vamos a jugar? Tauber o que no, porque siempre me caigo mucho y se dio un poquito aburrido el video ¿3008? Mmm, no ¿Eliminación Tauber? No A ver, ¿cuál juego? ¿Qué juego puede ser para jugar? Mmm, rompehuesos Bueno, vamos a jugar huesos rotos, solo que yo digo rompehuesos Bueno, entonces le voy a unir a jugar Tenemos que esperar Bueno chicos, le pueden dar muchos apoyos a mis videos, viéndolos, le pueden dar like ¿Me pueden seguir por favor? Y ya, todo lo que le puedo decir para que me hagan y ya O si no lo van a hacer, pues no pasa nada, de todas maneras Bueno, yo aquí creo que ya lo he jugado, voy a jugar play Si, soy nivel 7 Si, ya lo había jugado No es porque somos tan patilargos Parecemos a un, ¿cómo se dice? A esa montaña, solo que Un poquito los pies cortos y la montaña unos pies grandotes Bueno, nos vamos a tirar Espero no morir Bueno Aquí solo tenemos que tirarlo Y pum Ay Eh, 146 metros Me caí Bueno, ¿qué me rompí? Rompí lo que está rojo, re rojo Es lo que me rompí Huesos rotos Juego Ay, Dios mío Huesos rotos 85 O sea, yo como ¿Qué? What the fuck? ¿Cómo? Me pregunta, ¿cómo hice todo eso? Si yo apenas me caí Piu Así No sé, pero me ha tirado otra vez Uy Espero esta vez que no pase lo mismo, por favor Ah, bueno Lo bueno es que nos caí así como En la otra, bien trágico ¿Qué? Ya me va a ir Mmm ¿Qué? Ah Eh, me gusta el rato 50 Esto Esto No lo vayan a hacer en la vida real Esto solo es un juego Por favor, entienden Entiendan Bueno, aquí metí otra vez Superfly Conmoción celebrada Creo que me rompí conmoción celebrada ¿Cuántos huesos rotos? Huesos rotos 126 La cabeza La mano Los pies Dios mío Bueno Este juego Me gusta Es bueno también Se lo recomiendo muchísimo Obvio que se van a aparecer en el nivel 1 No en el nivel 7 Como yo ya lo había jugado por eso No en el nivel 7 No en el nivel 7 No en el nivel 7 Ay Ay Se le hundí Ay Se le hundí Se le hundí Se le hundí algo Bueno Estamos cayendo 30 metros abajo Y 24 metros abajo Y 20 metros abajo Creo que voy a caer otra vez No, 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 no Ya Por favor Quiero parar No leen mis piecitos Ay 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 Que bien rara No Bueno Huesos rotos 121 Se han rompido mi bracito El otro bracito El piecito Y el otro piecito Ajá Bueno Ahora le voy a recomendar Otro juego bueno También Esperen Ya me salgo Que se yo Un juego que Que mucha gente Lo juega Y todo Lo juega Si En ¿Cuál era el primero? Mmm Mmm Ah Tower of Hell Es decir Este juego También es bueno Torre del Infierno Solo que le hicimos Tower of Hell Es bueno Pues para Las personas Que le gustaba mucho El parkour Y todo eso Las torres Pues apenas para esas personas Solo tenemos que venir Acá Sobre las escaleras Y tenemos que pasarnos Y tenemos que pasarnos A los niveles Sin caernos Obvio No este nivel Lo odio Horrible Odio Es que ni salté Es que ni salté Me murí de la nada No No También si ustedes van acá Donde Pro Tower Esto te lleva Una torre Una torre Que no sé cuántos niveles Tiene Porque Nunca conté Y tiene muchos niveles Solo sé eso Tiene muchos niveles Y si yo Si llegar Ahí donde está Esta personita Aquí Tienes que interpretar Llega Sin caerte Sin morirte Y todo eso ¿Este cuál es? Eh Ah este fácil Solo ven Por acá Por acá Por acá No La niebla No me deja A ver No me ha caído No me ha caído No me ha caído No me ha caído Sabía que me iba a caer Porque soy re malísima Pues que la niebla No me gusta tanto A ver No sé Acá puedes poner Cosas Donde tiendas Puedes poner Alta velocidad Indisibilidad Indisibilidad Baja Abra Gravedad Todo eso Allá abajo Ya es con Romus Y ya Necesito También se lo recomiendo Mucho Y también Les recomiendo Este juego Prens Ahí está Teguero Quente Creo que Era acá abajo Color Color Block Color Block Color Block Es un juego También Muy divertido Y muy bueno Color Block Para mí Pues eso me divierte Mucho a mí Así que Debajo Debajo De volumen Ya Bueno Bueno Aquí aparece A la ropa De las personas Así Pero este juego Es bueno Pues a mí Me gusta la razón De que como Yo no tengo Robots Aquí No tengo No tengo Robots Entonces yo Lo que hago Es Me dijeron ¿Cómo cogiste eso? Yo lo cogí De aquí Me acerqué A esto Y me lo da Entonces Acá Nos podemos Poner Cualquier Cosa De caminar Vean No sé Por qué Me gusta Esta No Si No Nada Si Todos Nosotros Nosotros Esta Creo Que Esta Pero No voy a Dejar Esta Aquí aparece Rompa De mujeres De hombres De personas Y si Ustedes La van Poner Uno Se la puede Poner Y todo Pero estoy Esperando Que saliera La ropa De mujeres No sé Cómo Conseguir Esta Cosa Que tengo Acá Atrás Si No sé No sé Cómo Conseguí Eso Pero Me lo dieron Totalmente Me lo dieron Bueno Acá Ya ganaron Ganó Esa Persona Y Como Que La ropa De mujeres No apareció Parece Ingelica Pero Ya No es Es Otra Afombra Voladora O Modo Silla De ruedas No sé Yo elegí Afombra Voladora ¿Por qué? Sí Uno puede elegir Cualquiera Cuál Tocó Que tengo Sol Lagueado Creo Que Tenemos Volamos Me Ejemplo Sería Este Debes Intensa De No Murir No No Sea Verte Mima Sería Este Si ven Yo Javia Estamos acostados Brom café que se me caiga que se me caiga y gente de un juan de angélica entonces ellos se visten así como una madre pues como hay lesión pero de vez que intenta de ganar y los colores de arriba sale que hacia ir es buscar y quedarse a su aparición ropa de chica son bonitas no sé pero siempre me ha gustado una de esas que ha sido esta o esta pero con pelo claro me pondré esta entonces te lo hunde aquí al personaje le hunde aquí a veces trick 30 menos 30 y te conviertes de ella te conviertes como ella y listo pensaba como que tuviera robots pero no tienes pues si tienes pues muy bien pero yo no tengo no me puse este modo de camino que siempre me ha gustado a mí este es en este cual es choque o no normal me murí siempre me muero rápido o sea siempre es que soy muy mala en estos juegos así pero pero se los recomiendo es bueno aquí al este huevito fue donde conseguí este 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 bueno voy a comprar no no tengo dinero a mi estanza no en serio pero bueno si tú mismo quieres crearte tu personaje creo que se puede creárselo aquí no de verano ¿qué es esto? bueno acá abajo está esto piu 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 esto me desmayo sí este me marie en serio y pues este juego es muy bueno cuando uno gana uno uno aparece acá gigante y ella gana y mire apareció ahí les recomiendo mucho ese juego entonces eso sería todo chicos chao